hola hoy en canal cocina con gusto uno de mis trucos va a ser cómo armonizar alimentos con bebidas como sabéis estamos en la filosofía de huga para mí es disfrutar de los alimentos de gran calidad y para eso hoy he elegido cuatro de mis quesos favoritos con cuatro de las bebidas que más me gustan tenemos el queso mozzarella 100% natural combina muy bien sobre todo con productos de verdura como el tomate alcachofa el espárrago diferentes productos cárnicos y de pescado combinaría la mozzarella con una cerveza artesanal sin filtrar aquí tenemos uno de mis quesos favoritos que es el abarti el abarti como bien sabéis es un queso 100% también natural y lo combinaría con un vinito blanco es un vinito blanco fresco un verdejo y también bueno pues como sabéis combina muy bien con la pasta puede ser en ensalada aquí tenemos elemental mira elemental para mí es uno de los quesos que tienen más complejidad porque es un toquecito ácido tiene un poquito de salinidad entonces bueno voy a leer los ingredientes tiene queso semigraso leche sal cultivos de ácido láctico y cuajo microbiano es uno de los quesos con una complejidad en boca brutal para eso yo le pondría un tinto crianza le va muy bien al queso de mental porque hay una parte láctica entre los dos que funciona muy bien y para terminar uno de los quesos que más personalidad tiene queso cheddar que es un queso también con toques ácidos y tiene mucha personalidad en boca y lo acompañaría con un jerez y este es mi truco de hoy espero que disfrutéis de la filosofía hygge y que sobre todo al final de todo toméis los alimentos con lo que más os guste nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto no 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 no